Es ya una cita esperada por muchos, las jornadas gastronómicas Lechazo de Aranda que organiza el restaurante Asador Aguilera, ubicado en el polígono de Juncaril en el término municipal de Albolote. Este año se cumple la sexta edición de unas jornadas que pretenden acercar este producto y su técnica de asado a los alboloteños y granadinos que quieran acercarse por el restaurante los días 7 y 8 de abril. Según explicó el crítico culinario y toni parra se trata de un producto de primera calidad, un lechazo cuya madre se alimenta de pastos de una gran calidad y que por tanto ofrece una carne inigualable. A esto se suma una técnica del asado que saca el mayor partido del producto, unas características que hacen de estas jornadas una cita ineludible para los amantes de la buena mesa y de la gastronomía. El éxito yo creo de ello es además de saber hacerlo porque lo hacen muy bien y desde el primer día que yo vine a esta presentación se demostró lo bien que controla el asado pues es que no engañan a nadie en el producto, trabajan un producto de primerísima calidad y eso es esencial porque es lo que da el resultado al final y el cliente eso lo diferencia y lo valora. Para la dueña del restaurante María Gallardo es ya una cita esperada cada año y el resultado es magnífico ya que los clientes salen satisfechos y repiten en la siguiente edición. La gente bueno se va maravillada, maravillada porque además el que lo prueba ya de otro año y lo sigue probando dice mira es que de aquí al cielo dice porque esto es una cosa que no puede estar más buena y lo ves como disfrutan como ya hasta lo cogen ya con las manos porque dice que esto hay que saborearlo así y entonces lo ves disfrutar bueno y encantado y es que si es que es verdad si es que es un producto tan bueno y eso entonces pues disfrutamos un montón. Junto a la carne el menú se completa con varios platos típicos de la gastronomía de Aranda con sus respectivos postres.